El día que Arodi Chakman Tiró 103, 104 y 105 millas en un juego de MLB El misil Arodi Chakman Si que ha sabido mover los radales en su carrera en la grande striga Tanto así que este caballo lo hemos visto lanzar hasta 106 millas en MLB Tanto así que el potente brazo de Arodi Chakman En un partido contra los horrores de Vóltimo Lo vimos lanzar lanzamiento consecutivo de 103, 104 y 105 millas La recta de 65.1 se registró en el sexto lanzamiento que Chakman le hizo a J.J. Haldi La pelota quedó lejos de la zona de strut Pero provocó una fuerte reacción del público Y el picheo anterior a Haldi fue medido a 104 millas por hora Veo la pizarra cada vez que hace un lanzamiento Miro a ver que tan duro fue Es increíble lo que él puede hacer en el montículo Uno espera capturarlo de la manera correcta Si lo hace bien no hay problema Si no se tiene problema Dijo Brian McCain quien era el catch de los Yankees en ese momento Cuando le preguntaron a Arodi Chakman si había visto la velocidad Con la que estuvo soltando la bola en ese juego Chakman respondió lo siguiente Me di cuenta, vi la pizarra y vi que fue 65 millas De hecho noté la reacción del público Y por eso miré la pizarra Eso fue algo bueno A continuación te mostraré lo picheo más rápido que ha hecho el misil cubano Tanto así que ha llegado a lanzar Sientas el milla en un partido de grandes ligas Sientas el millar en un partido Skía de Fuerra 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!